Saludos, saludos amigos de Jairo Comenta Deportes Señores muchas cosas, muchas cosas se están viviendo en esta era deportiva Ya la recta final en MLB Y vamos de una vez de inmediato señores Porque si Ángel y Julio Rodríguez se acercan a la post temporada Vamos a ver este bambinazo Miren eso señores, miren eso De cierta manera ya ellos están cada vez más Al igual también que los Orioles que ganaron la división este de la liga americana Ganaron la división este de la liga americana Y vuelvo y digo señores Al final, al final Todo se trata de resultados, todo se trata de usted Darle con todo Y los Orioles llegaron ayer señores A seis victorias A seis victorias Y ganaron el banderín divisional señores O sea que Están viviendo Están viviendo momentos impresionantes señores Y hay que decirlo Esta es una crucial serie Frente a Texas Es una crucial serie Y vamos a ver Cómo va a pasar Vamos a ver cómo ellos Se van a desarrollar En este inicio A ver cómo ellos De cierta manera Van A darse Porque de verdad De verdad Están teniendo Van por un buen camino Van por un buen camino Pero tienen que ganar Tienen que ganar Para Para así Tú sabes Puedan darse Y puedan Porque si no Right Y esto Volví digo Se trata de resultados Se trata De usted De una manera u otra De una manera u otra Llegar a donde es Y vuelvo y digo Ellos están ahí Ellos están ahí Están A ley De G Están ahí A ley de G Para eso Están a ley de G Para eso Pero Vamos a ver Cómo se Se va a quedar Ha puesto números Extraordinarios Para que su próxima parada Sea cutostana Patazo profundo Por el jardín derecho Va para atrás Adoles No pudo con ella Y Olvídense de ella Para la calle Julio Rodríguez Los marineros Están con vida Miren eso Ahí señores Miren eso Al igual que los Orioles Señores Miren los Orioles Al igual que los propios Orioles Que también Eh Gana la división Este Por primera vez Desde el 2014 Por primera vez Desde el 2014 Los Orioles Ganan La división Oigan eso Señores Desde el 2014 Desde el 2014 Por un momento Este de la Liga Americana Ganar los Orioles Señores Pero bien Bien Dice aquí Seguimos dándole más noticias Agente de Tyron Blanco Él va a jugar con las Estrellas Orientales No va a jugar con Puerto Rico Dice aquí Carlos Pérez Se refirió a la polémica generada Por un reclamo de parte de la Liga Boricua Por alegar las inflaciones de equipos dominicanos Eh Yo le hablé de este Que Que salió Que le iban como a poner una multa A las Águienes y las Estrellas Por supuesta Polémica generada Y hay inflaciones de los equipos dominicanos Todo el mundo sabe que esto se mueve con Cuarco Aquí Aquí si Si usted tiene su Cuarco El agente de Tyron Blanco Y J.C. Escarra El cubano Carlos Pérez Salió al vaso A dar informaciones Relevadas Por Enrique Roja Sobre Alegadamente Un comportamiento Antiético De parte de los equipos dominicanos Estrellas Orientales Y a Y las ciudadanas Respectivamente En violación A Luan Intelligent Aurement Y al reglamento general De la CDPC De acuerdo a Pérez Quien dio su versión De la situación En el programa Radial Grandes En los deportes No existen tales Infracciones Y afirmó Que los ejecutivos De los leones de Ponce Están totalmente Equivocados En relación al caso Del pelotero De Iron Blanco El agente informó Que el jugador No posee Acuerdo con los leones Y Que en todo caso Posteriormente Un equipo dominicano Son cosas Que no tienen Y más Un equipo Que tiene tantas Experiencias De años firmando Declaró Pérez En grandes De los deportes Bueno Lo veo bien Lo veo bien Porque señores Es como te digo Eso Eso Andes de mueve dinero Siempre hay un lío Siempre hay algo Otras noticias Señores Ronald Acuña Todo el mundo Saca Acuña Señores Logró Un hito Histórico Y dice Luis Polonia No me sorprende Lo conseguido Por Acuña El jugador Dominicano De 12 temporadas De grandes ligas Reconoce El talento Del pionero Venezolano En el club 40-70 Dice Ronald Acuña Está teniendo Una de las mejores Temporadas Más asombrosas De los últimos años De las grandes ligas Y por ello Se posiciona Como uno De los principales Candidatos Al premio Jugador Más valioso De la liga Nacional El venezolano Viene de inaugurar El club De los 40 Juegos Y las 70 Bases Robadas En un partido En el que Además Gracias a una Impulsada Suya Atlanta River Concibió Su victoria Sin todos De la campaña Y aunque Muchos Les deja Con la boca Abierta Lo alcanzado Por Acuña A otros Como el ex Jugador Luis Polonia Quien también Se caracterizó Por su velocidad Y buenos contactos Durante su carrera En la pelota Invernal Y las grandes ligas No se muestra Sorprendido Con lo realizado Ya que el venezolano Es una figura De la que se viene Hablando Desde hace mucho Tiempo Tu sabes Que no me sorprende Lo que he visto De Ronald Acuña Porque desde antes De subir A grandes ligas Ya eso sonaba Contesta Polonia Es bien digital Sobre lo alcanzado Por el jugador De los Revers Ya se sabía Ya andaba Un chamaquito De Venezuela Por ahí abajo Desde que Atlanta Le diera la oportunidad Él iba A sonar Polonia Claro ¿Sabes? No me sorprende Porque desde el principio Antes de ese chamaquito Subía a grandes ligas Ya se sonaba Ya se sabía Que andaba Un chamaquito De Venezuela Por ahí abajo Dice a él Polonia Que se desempeña En asistente especial De gerente De la sala Subaña Afirmó a ESPN Que además Del talento innato De Acuña El nativo De la guira Pone mucho De esfuerzo Y la meta Que se opone En realidad Él Es cierto Señores Es cierto Pero ven acá No nos vamos a hacerlo Locos El tipo Le da El tipo Tiene su madera Señores Por otra parte Héctor Neri Héctor Neri Se disculpó Con Julio Rodríguez Y desmiente Un supuesto Un insulto Homofóbico Hacia él Todo el mundo sabe Que ellos tuvieron Un pequeño impase Un pequeño impase Donde cuando Julio Rodríguez Se poncha Él como que Le dijo varias cosas Todo esto Si le damos Rigo allá atrás Parece que Julio Rodríguez Le hizo como Un perreíto En una bola Que él le sacó Y eso Y por ahí Fue que se fue El asunto Incluso Cuando Los ponchos Hubo una situación Escalorada Entre ellos Y demás Pero lo que Yo no sé Qué fue lo que pasó Porque Un ejemplo Ellos Dicen que Habían cenado Una noche Una noche Divulgado Que Julio Rodríguez Que Julio Rodríguez Son amigos Desde el 2020 Ya que Durante la pandemia Se les recitaron Juntos Hemos tenido Una competencia Amistosa Cuando uno Le gana al otro En el terreno Lo que es Costumbre República Dominicana Y sobre todo Los amigos Mi intención Pero Pero Coño Que baila Nada Nada Esto es Jairo Comenta Deportes Bye bye